En contra de mis propios intereses Te di tu libertad sin condiciones Sabiendo que por ley me perteneces Pero pa' mi en tu pecho ya no existían amores Jamás imaginé que regresaras Y menos con lo amargo de un fracaso Hoy no te puedo dar lo que te daba Porque también mi vida se encuentra en otros brazos Confieso que te amé y poco me faltó Para rodar al vicio Tu ausencia la lloré Y hoy te toca a ti Pagar mi sacrificio Tire no sé ni adónde tu recuerdo De mi alma te saliste para siempre No sé si alcanzarás a comprenderlo Pero sufrí contigo Y es más que suficiente Confieso que te amé Y poco me faltó Para rodar al vicio Tu ausencia la lloré Y hoy te toca a ti Pagar mi sacrificio 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 Pagar mi sacrificio